Música 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 Hola cari papi, somos Jota y Lora y estoy Probando galletas sin gluten Wow Bueno, bueno Por fin puedo comer algo por fin No, pero si tu come siempre No, hacía como si fuera una persona que puede comer gluten Y yo decía, por fin puedo comer algo Vale A ver, todas estas cosas las hemos encontrado en el Vidal En una especie de estantería donde ponía sin gluten Me lo han puesto huevos, me lo han puesto huevos He dicho, hay que hacer unos sin gluten Vamos a empezar por estas galletas marías sin gluten sin lactosa Precios Y sin frutos secos también Precios Son de gulón Si 2,19 Estas cositas son un poco más caras de lo normal Si, pero bueno Pero no me parece bien Yo hago el esfuerzo, hago el esfuerzo por el canal Vale, pero no me parece bien Desde aquí denunciamos No Insistimos Insistimos en que la gente celiaca es gente que también merece comer Igual que tu y que yo Igual que todo el mundo Al precio de todo el mundo Bueno Sabemos que es complicado Porque claro Si tu tienes una producción con galletas normales Tienes que hacer la mismo Pero con galletas sin gluten Pero que no toque nada Porque si no Ya no puede ser De todas maneras Para que lo sepáis Bueno yo creo que van saliendo más cosas ahora Pero bueno La verdad es que la galleta es más pequeña que una normal Y más gordita Para lo que lo sepáis en esta vida todo es un negocio Es verdad Es verdad Hombre, son más pequeñitas Oye, tienen buena pitorra eh Si, tu crees? Yo creo que no, pero... Son gorditas Son gorditas y de María no tienen nada, no? Bueno, vale Se les hacen así Se les hacen en la boca Y en la mano Si quieres probar otra A mi me gusta ganar No está mala A mi me gusta el sofón Lo que pasa es que Es una textura entre la galleta María y la galleta de mantequilla Es un paso intermedio Ahora lo que quería decir yo Al no llevar el trigo Todas las masas que no lleven el trigo Son más difíciles de amasar Hmm Esto, bueno, el Masterchef no se vio una vez Ah, estoy ya desesperto en el asunto Porque había un chico Cuenta, cuenta, cuenta Se llamaba, creo que era Fabio Bueno, no lo se No se, me gusta Ah no, Mateo, vale Se llamaba Mateo, no se si de la segunda edición Que el chico era intolerante al gluten Creo Y fue una vez Osea, un segundo Masterchef O lo que sea, no se me acuerdo Y claro, tenían que hacer masas De pasta De pasta sin gluten Y era una de las inconvenientes Es que costaba mas de amasar Osea, de que estuviera mas compacto Ese tío seguro que ganó la edición No, ese tío no Un segundo Ostia No ves, y por eso estas tés se rompen con mas facilidad Me das media de mi vida Toma, yo lo quiero mas A ver, están bien, pero tampoco es que estén ahí Y lo que iba a decir Y lo que iba a decir es que Tienen de grasa Por cien gramos de producto Tienen de grasa Si lo logro entender Porque aquí lo pone entre 300 mil No, a ver, si Veinte gramos De grasa no De azúcar De azúcar Me pone fuente de fibra También Porque tiene 5,6 gramos de fibra Por cien gramos Bueno, veredicto Aprobadas, ¿no? Aprobadas, a mi me gustan 2,19 Vamos, este El char Es bastante Osea, había muchos productos de estos No, mini sonrisi Mini sonrisi Mini zorris Mini zorris No, mini zorris no Parece que ponga el 8 De España, pero Pone Italia Luego 1,65 1,65 ¿Esto? Si Carísimo Porque parece que haya poquito, ¿verdad? Son como unas... Bueno, ahora lo abrimos Tienen... Tampoco te creas Que yo he visto cositas Por ahí 33 gramos de azúcar Por cien gramos Yo he visto cositas por ahí De normales Carititas Pero es que mira como es el paquete Que habrá un 20 Si llega Pues hay otros que son más listos Te hacen la cajita más grande Con un plástico dentro Donde vales Vale, también Y te lo ponen Y resulta que hay menos dentro Estos por lo menos saben lo que hay Bueno Oh, todo desecho Está todo desecho Bueno, típico en lo de sin gluten, ¿no? Supongo que sí Oh, 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 oh No se ve lo que sale Que lo miren, que lo miren Es que claro Estamos de destrozarlo, ¿vale? Viene toda destrozada Oh, oh, oh Oh, vaya, pues vaya tela A ver si puedo conseguir la siguiente Una entera Oh, una entera Esa es para mí, típico Pero que se destroza O sea Supongo que será ¿Qué es lo rico? Uy Esto es rollo como Oreo Mmm, mmm ¿No? Buah ¿Qué? ¿Te gusta? Oye, malo no está Pero aquí el sabor no te amaña No No, me lo acabo yo, me lo acabo yo No es que me encante Yo creo que es No sé, eh Así que hay que decir que los sabores son un poco más especialitos, ¿sabes? Especialitos 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 Bueno, el sabor es normal Tampoco es tan anormal, eh Ya, pero hombre Pero no es el gusto de lo de... No es el gusto del típico, del típico A ver Y no está el trigo, que le falta el trigo a esto Yo creo que quien quiere algo especial, pues oye, pues a algo tiene que renunciar Es como el que quiere... No, pero el no es especial, a ver Tú no eliges el... voy a ser celíaco No Eso no se elige Ya lo sé, pero digo yo que querrás comer algo que te siente bien Hombre, claro Pues quien quiere algo especial Algo que te siente bien y algo que no te lleve a la muerte, claro Exacto El que quiera... El que quiera algo especial o necesita algo especial Necesita que quiera, no lo necesite Necesita algo especial, pues... Pues... Tendrás que renunciar a algo, al sabor, por ejemplo Más malo es que especial es... Mmm... Poder comer lo que come todo el mundo Claro Es lo que pasa, es... En esta vida hay que renunciar a muchas cosas Y en este caso, pues renuncias un poco al sabor No puedo nada Pero... Teniendo en cuenta eso... Teniendo en cuenta eso... Están buenas Vale, vamos a por los Dibu Sharky's Sharky's, Sharky's Digo el precio, digo el precio Venga, dile el precio Espera, que aquí los nombres como... Son parecidos los nombres Dibu Sharky's, 1,99 Vale, curiosidad Por un lado Lo pone... Supongo que en portugués o algo así Por el otro lado lo pone en español Pues por un lado pone sin lactosa Y por el otro no pone sin lactosa Así que no se que creerme Vamos a ver De azucar es como va 21 gramos de azucar es por 100 gramos de producto También hay un descuento para el zoo Oh Zoo Aquarium de Madrid El Zoo Aquarium de Madrid Oh, dos por uno Dos por uno, sí Bueno, dos por uno Dos por uno Bueno, ah, viene con una bolsita Yo solo he ido a Barcelona Y aún estaba vivo un poquito de nieve Uh, a ver Ostras Ostras, que calle Torras, no? Está pegada Dame otra A ver, que pasa ahí ¿Esto? ¿Eh? ¿Esto? Son como tiburoncillos ¿Estas rotos? No Ah, son tiburoncillos Vale Son tiburones Son tiburoncillos El tuyo se ve mejor Vale Es que a mi me ha tocado un matacote Uh-huh Ay, no se que... ¿Qué es esto? 1010 Mmm Mmm Están buenísimas Están muy ricas ¿Te gustan más que las tortas? Sí Me encantan He dicho el precio ya, ¿no? Sí, eso he dicho Bueno, ¿qué has dicho? 1,99 1,99 1,99 Ah, pues estas son buenas, eh Dibu Sharkes Sí Dibu Sharkies Oye A mí me gustan, eh Estarán buenas, pero a mí me gustan más los... ¿Sí? Sí Ah, pues a mí no Y aquello también me gusta más No No me gustan ¿Por qué no te gusta? Yo le diré que me gustan Yo le diré que me gustan Y que me gustan más los otros Está bueno He dicho que me gustan más Bueno, va, siguiente Ah, este es... Bueno, de Gullón, España también De Gullón Vale, ahora este es de Gullón Las... galletas cookies de toda la vida Sin gluten Se llaman choco... ¿Cómo se llama? ¿Bitpostis? No Chip Choco Chip Choco Chip Choco Chip Choco 1,89 1,89 Y azúcares añadidos Y adivina qué Sin gluten Bueno, esto está claro Pero lactoso así porque el chocolate ese debe de llevar Vamos a ver Bandejita Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso No tiene chocolate Guau ¿Ves? A ver Vamos a ver Bueno, que la gente lo vea Es que lo tapa el Sharky Los Sharky lo tapan todo Ah, pero yo quería hacer así Yo también quiero hacer así ¿Y ya? Oye, el mío tiene menos pepitas ¿Qué pasa? Bueno, vamos a probar A ver ¿No? No No me gusta No es muy allá, eh No es muy allá Estas no son muy allá Pobre gente, ¿no? Pobre gente, ¿no? No, pero las telas están buenas, ¿no? Sí va ¿Qué va? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo único que estaba bueno era esto Bueno, a ver Yo noto que le falta sabor Ella no es muy carteroso Pero yo comienzo que le falta sabor No, no me gusta ¿No quieres hacer un refruebo? No quiero ni un refruebo Y ahora las últimas ¿Cómo se llaman? Biscotti con chocolate No, con chocolate Biscotti Ah Biscotti con chocolate Dos con veintinueve Vale, dos con veintinueve Dos con veintinueve, señores En el Vidal Vale, estas Te las presentan Vamos a ver Te las presentan como si fuera una baraja de caldas Los cuatro haces y los cuatro reyes Enséñalo, enséñalo Ay, lo he enseñado, Juli Ahí, ahí, ahí ¿Ves la baraja? Vale, son trozos de chocolate y normal Muy blanquitos Muy blanquitos Lo voy a hacer yo, ¿no? ¿Cómo lo ves? No te gusta, seguro También con los rarines, ¿no? Eso es lo que... A ver... Huele a levadura A ver... ¿Levadura? ¿Un huevo a tener levadura? No huele A ver, las galletas tienen levadura Me dicen que huele, no que me atenga A ver, el chocolate A ver, yo creo que no están malas El chocolate no es algo bastante, ¿eh? ¿No? Me gustan, me gustan Bueno... Tienen ganasas de palma ¡No! ¿Por qué? Porque, mira, voy a... Mmm... Yo creo que levadura no Contiene trazas de ultra mousse ¡Oh! ¡Qué fuerte, ¿no? Harina de maíz Chocolate negro Vale, yo estoy empezando mi top Mi top ya lo tengo que hacer Yo creo también ¿Sí? Mi top ¿Esto está? Ah, ya está Vale Lo que vale la pena Para mí, ¿eh? Los Sharky's y estas galletas A ver, el resto... A ver, yo creo que así A ver, yo creo que así Mira, a mí me gustan Lo que más me gustan ¿Cuál quieres? Parece que no, pero esto al final me gusta, ¿eh? Esto está bien No está mal No está mal, va Primero Vale Segundo Esto Las mini zorris Las mini zorris Las mini zorris Estas son las zorris Estas son las zorris Sí Sí Oye, yo tengo dos Tercero Tercero Esto Vale Estas son las María Que de María no tienen nada Pero, mira, están buenas No están mal Después del cuarto esto Una última esta Y lo último esta No sé, a esto le falta un poco de sabor o algo No sé qué le pasa a esto, ¿eh? Sí Esto es lo último Pero bueno, oye ¿Qué quieres que te diga? Quizás Lo último había dicho el precio Sí, ¿verdad? Era... 2,29 era, ¿no? Los bizcotis ¿No? ¿No eran los bizcotis? Sí, los bizcotis Están ahí Esto no es lo último, hombre No mareas al personal No mareo, no mareo No mareas al personal Vale, 2,29 es Conclusión Conclusión Mmm... Si puedes hacerte galletas en casa Y eso Mejor no Lo malo es que claro La gente no solo tiene el tiempo Si tienes una persona sin gluten Y personas con gluten Igual tu cocina no está No, tienes que limpiar cada vez Bueno Tendrías que hacer bandejas especiales Para que solo toque en esos No puede nada el resto Muy dificil Bueno por lo menos hay cosas Hay cosas que te pueden tener Pasables Como tambien lo de carretilla Te gusta mas que lo de la carretilla que lo de las galletas Me gusta mas claro los platos de carretilla Estan mas buenos Vale vale toma nota los platos de carretilla le demuelan mucho Y solo llegan sin gluten asi que Le demuelan mucho la cari guapi eh Atencion Bueno probadores si os ha gustado el video dadle a me gusta Si nos estan guapis suscribiros Compartid el video por todas las redes sociales Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales Activad la campanita para que no se os pase Ningun video Uy me muero Y hasta la proxima galleteros Hasta la proxima galleteros